¿Qué hay gente bonita de YouTube? ¿Qué hay gente bacana de YouTube? Bueno, pues en esta ocasión les traigo otra video actualización de mi colección de Star Wars. En esta ocasión les traigo este bonito review de esta TIE Fighter. Es la, digamos, la caja nueva de la TIE Fighter que ahorita se está vendiendo. Está a buen precio. La nave está más o menos de buen tamaño. Digo, no es grande ni nada, pero las Titanium Edition, las Titanium Series son más chicas. Está de buen tamaño. No pesa, hay que decirlo, no pesa. No la he abierto. No creo abrirla. Lo que sí les puedo decir es que no pesa. Entonces me imagino que es de plástico, no es de metal. En ningún lado dice diecast. Entonces estoy prácticamente seguro de que no es de metal, es plástico. La escotillita de arriba no se le abre. Recordar que en otro review que hice de las Titanium Series, si se le abre la escotilla de arriba, esta no, pero de todos modos está muy bien. Tiene buen detalle, el precio se me hizo bueno. Y eso sí, es un poquito más grande, un poquito más grande. Tiene su base y tiene la diferencia con las otras que la base. Tiene la forma de dedo para que lo... Ahora sí que para que pongas el dedo ahí y juegues con la nave. Se puede ver aquí. Entonces, este, pues bueno, a mí la verdad me gustó. Me gustó bastante, se ve muy bien. Nada más lo único que sí me hubiera gustado que fuera de metal. Pero bueno, pues ya, desgraciadamente las de metal va a estar bien en chino que las saquen. Y pues bueno, es este, es mi review. Me gustó mucho la, esta nave, el empaque me gustó bastante. Se ve muy llamativo. La nave es igual a la otra que tiene Hot Wheels con el empaque anterior. Pero este empaque me gustó más. Realmente, bueno, pues son cosas de gustos. Pero, pues bueno. Así en general, este, me gustó la nave. Se la recomiendo. Está muy buen precio ahorita. Quién sabe después. Y, pues bueno. Muchísimas gracias por ver el video. Si les gustó el review, por favor comenten. Si les gustó el video, por favor denle un pulgarzote arriba. Si les gustó el video, por favor suscríbanse. Bye, bye.